Bueno, muy buenas tardes a todos. Quisiera, primero que todo, agradecerle al ministro Prat-Gay, agradecerle al presidente Macri por la reunión que acabamos de sostener. Para nosotros es un placer estar aquí en Argentina. El BIDA ha sido un socio muy importante de la Argentina, de los buenos socios, porque los socios buenos son aquellos que están en las buenas y en las malas. Y nos hemos concentrado hoy un poco a mirar la totalidad de la actividad que tiene el BID con la Argentina y en pensar cómo en los primeros días del gobierno del presidente Macri podemos acompañar toda esta agenda que fue su promesa al pueblo argentino, una promesa muy enfocada en los temas sociales, una promesa muy enfocada en mejorar la producción, y lo que va detrás de eso, como es natural, las enormes necesidades de infraestructura. En todas esas áreas el BIDA ha estado trabajando y, por supuesto, va a seguir trabajando. Y es por esto que hemos hablado en el día de hoy, de ponernos como meta desembolsar 5 mil millones de dólares para la Argentina en los siguientes años, que van a ser determinantes, no solamente por lo que representa esta cifra, viniendo de una institución multilateral como el BID, sino la capacidad que de la mano con créditos que da el BID a la Argentina podemos apalancar recursos de tantos otros socios que pueden llegar a invertir. Creo que este es un momento muy interesante para la Argentina y es por eso que estamos aquí, para acompañar estos esfuerzos como lo debe hacer un socio, como decía al principio, que está en las buenas y en las malas. Una vez más, querido Ministro, muchas gracias. Y aquí estamos como ese socio para el desarrollo que siempre hemos ido. Muchas gracias, Presidente. No hay mucho más que decir porque la capacidad de síntesis lo ha resuelto todo. Nosotros simplemente queremos mostrar nuestra alegría de que sea el BID el primero de los organismos internacionales que nos acompañan formalmente en los primeros días de gobierno. Como bien dijo el Presidente Moreno, los ejes del BID coinciden con los ejes de la campaña de Cambiemos y del Presidente Macri, apuntar a infraestructura, apuntar a que a través de la inclusión social Argentina esté cada vez más cerca de ese objetivo de pobreza cero. Hemos conversado ya hoy con el Presidente Moreno de qué manera intensificar la asistencia financiera del BID y en esa dirección hay obras de infraestructura muy importantes. El BID va a tener un rol muy importante en el financiamiento del programa Belgrano. Y también hay muchas otras cosas en las que podemos trabajar conjuntamente, no solamente en cuestiones de investigación y desarrollo. También hay una decisión estratégica del BID de agrandar su oficina en Buenos Aires. Así que bueno, son todas buenas noticias. Es un mensaje más de los tantos que estamos recibiendo en los últimos días de que el mundo estaba cansado de la irrelevancia de Argentina y de que Argentina empieza a dejar atrás esa etapa de irrelevancia y empieza a conectarse de una manera inteligente con ese mundo. Así que de vuelta, Luis Alberto, gracias por tu apoyo, gracias por estar acá. Y ahora empieza una nueva etapa. Muchas gracias. Gracias. Buenos días para el señor Moreno, Ignacio Ortelli del diario Clarín. La pregunta es, estos 5 mil millones de dólares que ustedes planean invertir en la Argentina, ¿entre qué periodos de acá a qué plazo sería la inversión? Lo que hemos estado hablando con el Ministro y con el Presidente es, por supuesto, los montos de recursos para este cuatrenio. Obviamente vamos a buscar la manera de alinear eso con las prioridades del gobierno y los proyectos que queremos ir desarrollando rápidamente. Por encima de eso hay temas, como mencionaba el Ministro, por ejemplo, al sector privado. Aquí tenemos nuestro gerente para toda el área privada del banco, que también es un argentino, James Criven. Yo le digo James porque uno como colombiano tiene que siempre pensar en quién le mete los goles. Pero concretamente tenemos actividades que van a venir por el lado del sector privado. Por ejemplo, aquí el banco financió AUSA a través de un crédito del sector privado. También estamos mirando algo que es de enorme interés, creo que para toda la región, pero especialmente para la Argentina y para el sur, que es este llamado puente de Aguas Negras, este túnel de Aguas Negras que conecta a Chile con Argentina, pero sobre todo le da una salida al Pacífico a todo el Atlántico latinoamericano, sea Brasil, sea Uruguay, sea Paraguay o Argentina. De tal manera que ese es otro tipo de crédito que va por encima de lo que hemos hablado. Hoy hemos hablado de esta cifra, ahora lo que nos toca es arremangarnos y a ponernos a trabajar, a mirar proyecto a proyecto, que tiene que ir como es apenas natural, detrás de la promesa que el presidente Macri le hizo al pueblo argentino y, como decíamos anteriormente, con ese enorme énfasis en el área social y de pobreza. Sí, buen día. Emiliano Russo, de Diario Popular, para el Ministro Prat-Gay. Quería saber si parte de estos desembolsos se van a dirigir a financiar obras de infraestructura hidráulicas para evitar inundaciones en la provincia de Buenos Aires o se va a buscar otro tipo de financiación. Sí, claro. Dentro de los proyectos está previsto esta preocupación que usted menciona. De hecho, me adelanto a lo que puede decir el presidente Moreno, pero él va a estar reuniéndose con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires a la tarde para hablar específicamente de uno de esos proyectos, que es el proyecto del Río Reconquista. Pero, por supuesto, no es el único. Nosotros tenemos muy claro, y lo ha dicho el presidente Macri, más de una oportunidad, Argentina necesita una inversión en infraestructura de por lo menos 10.000 millones de dólares por año durante muchos años. Eso no se puede hacer sin socios de la talla del BID. Lo que queda de nuestro lado con la buena predisposición del BID es ir definiendo esos proyectos y tener los equipos de trabajo que puedan darle curso lo más rápido posible a esos proyectos. En los últimos años, para que se entienda bien, producto de alguna de estas deficiencias, los desembolsos del BID Argentina fueron cayendo. Llegaron en este año a 750 millones de dólares por año. El compromiso que estamos asumiendo hoy es llevar esa cifra a por lo menos 1.250 por año, además de aguas negras que están por encima de la estrategia del país. Así que, sí, contestando más sintéticamente a su pregunta, eso está previsto en las discusiones que tuvimos hoy y que va a tener hoy el presidente Moreno. Buenas tardes. Gonzalo Asís, para TN Canal 13. Para el señor Moreno, ¿qué cambió desde la óptica del BID en la República Argentina? ¿Te hace un tiempo esta parte para que el Banco Interamericano de Desarrollo se vea motivado o se sienta motivado a desembolsar semejante cantidad de dinero en nuestro país? Bueno, pues mire, eso como dicen en el tango, se necesitan dos. Y nosotros claramente lo que estamos viendo aquí es este nuevo día en Argentina. Queremos apoyar estos esfuerzos, nos parece... Y aquí, como lo decía al principio, nosotros siempre hemos estado en la Argentina desde la fundación del banco, pero obviamente reconocemos que hay unas enormes necesidades que encajan muy bien dentro de las políticas que tiene el banco y lo que queremos es, obviamente, acompañar esos esfuerzos. Y desde el primer día que ganó el presidente Macri, tuve la oportunidad de hablar con él, me pidió que viniera lo más pronto posible con el ministro, hemos estado hablando con los equipos desde ya varios meses, y el banco hizo una cantidad de investigaciones para precisamente acompañar muchos de estos esfuerzos que los tendríamos listos, no importará quién ganará, sino simplemente para un poco fortalecer mucho más las oportunidades que tiene Argentina. Sí, última pregunta. Sí, una pregunta para el ministro Prat-Gay, Paula Marusich, de Radio del Plata. En las últimas horas, no tiene tanto que ver con el anuncio, pero me permito preguntarle porque distintos dirigentes... No la escucho muy bien. Sí, le comentaba que en las últimas horas distintos dirigentes del sector sindical vienen reclamándole al gobierno un bono de fin de año. Preguntarle si esto está en análisis o si va a haber algún tipo de anuncio vinculado a esto para los próximos días. Bueno, nosotros ayer anunciamos la exención del impuesto a las ganancias a la Hinaldo. Ese fue un compromiso del primer día de gestión del presidente Macri. Toda la discusión salarial va a estar enmarcada en las paritarias de cada uno de los sectores. Cada sector tiene su propia metodología. Hay sectores que efectivamente en los últimos años han acordado un bono de fin de año. Nosotros, por supuesto, que eso, si hay acuerdo entre las dos partes lo vamos a homologar. Pero hasta ahora llegamos hasta allí. No quiero pasar más de eso porque la pregunta corresponde más al Ministro de Trabajo que al Ministro de Hacienda y Finanzas. Muchas gracias. Muchas gracias.